La batidora Un poco pero ahí subimos Dale, dale ¿Tú tienes dónde? ¡Eeeeh! Y aquí de la otra Hay el suficientemente ¡Abrahan! ¡Círate un pato! ¡Abrahan! ¡Círate un pato! ¡Abrahan! ¡Círate un pato! ¿No puedes? ¡Abrahan! ¡Yo también! Me paro la isla ¿De qué unidad vos tenés? Y allá han visitado La batidora ¡Más nada basulina! ¿Qué te pareció este momento? Sí, ha sido todo bien Mucho de aquí Bueno, ¿a dónde visitaron Quien lo pensó? Nosotros visitaron El río... El río Hueque ¿Están buenas? ¿El agua caliente o fría? Ya, bueno ¿Qué más visitaron allá? Hayan... Comimos... Yo lo marco No, no, no ¿Para la cueva? ¿Para la cueva? ¡Para la cueva! No, la cueva No, la cueva no No, la cueva no No, la cueva no ¿Y aquí la playa? ¿Qué te gusta? El barro no Puedo... Puedo... ¡Curo! Y el perro ya murió en la playa ¿Otra, ¿no se nenea en cama, Park? ¿No se nenea en cama? No ¿Los hombres? De Oriana De Oriana, ¿verdad? Porque papá estaba en... ¿Se cuesta ahorita en la manada? Sí Ok Cuéntame, ¿cómo te fue en el campamento? Sí Sí Oh ¿Qué mujer? ¿Qué te gustó? Me gustó la... Cuando salí para el baño... Cuando salí para la casa... Y me gustó el salí Ah... ¿Y la actividad es aquí? También Sí Y... ¿Y el video gusta, no? Sí ¿Cuándo el cuero? ¿Para cueva? ¿Estaba caliente en la cueva? ¿Estaba caliente? ¡No! Jejeje Ok ¿Quiénes dar un mensaje... A... 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 A compañeros de otros grupos Para que visiten... Para cual es? O sea, para que visiten... La playa... Hueques... ¿Qué le dirías? Bueno, que... Que venga... Porque el... El paisaje es... No, no... Gracias Ok Yo soy una patrullera, perfecto. ¿Qué te pareció el campamento? Bien, me pareció bien, chévere, viví mucho, todo. ¿Qué parte visitaron de Falcón? Bien. Había vendido. De la playa, ¿cómo se comportó el supi? Chévere. ¿Había vendido para Paragonas? Sí. Pero con un mercado o con la familia. Con el mercado. ¿Qué le dirías compañero? Porque esto lo vamos a montar en el Facebook y en una página de Facebook para que otro mercado de otras entidades venga, ¿qué me está ayudando? Venga, aquí puedes pasar la cúpula ¿Sí? Sí, vamos a estar aquí Ok, bueno, gracias ¿Un plato de saber? Bueno, mi nombre es Ariel Chambray soy proveedor del mercado mercado soy pre-crupulador y bueno, vine a disfrutar del campamento la escena de todos los años Muy bien, ¿has venido anteriormente? Sí, desde que estoy en el grupo desde que soy el camp, vengo regularmente todo el campamento ¿Qué te pareció la salida? Todo muy interesante ¿Las visitas que hicieron en Paraguaná? ¿Qué visitaron de Falcón? Hicimos la visita al Caño también fuimos para las pruebas en las cataratas de Hueque como otros lugares también bien interesantes que existen aquí en el Falcón Ok Una invitación para los demás clanes para que integren a Paraguaná en sus actividades, sus rutas, sus atractivos Bueno, invito a todos los rovers, a todos los clanes, a todos los scouts a que se incluyan en esta gran experiencia a que vivan estos momentos y estas cosas también que tiene Paraguaná a que las incluyan para que todo salga mejor y bueno, incluirnos todos, incluir Paraguaná sería muy interesante Ok, bueno, gracias Podemos entrevistar a un integrante de la escuadra de dirigentes del grupo Carlos Laura Ella está gestionando como Bavira ¿Las visitas de Paraguaná en Paraguaná? No, ya hemos ido a mi lugar en ese sentido ¿Qué te parece que estaría aquí? Bueno, muchas gracias ¿Qué te parece que estaría aquí?